¿Qué es lo que tienes que hacer? Eso te arreglas el pelo, lo que tengas que hacer es lo normal, ¿vale? Vale. Eso, eso, perfecto. Muy bien. ¿Dónde tengo que mirar? He estudiado Ingeniería de Diseño Industrial y desarrollo del producto en la Universidad Politécnica de Valencia, el Campus de Alcoy. Gracias al concurso mi diseño estuvo expuesto en la Feria de Madrid Home Textile Premium y pudo ser visitado por empresarios y diseñadores. Constaba de unos círculos y en ellos se jugaba con las texturas, con los colores. Mi diseño está inspirado tanto en colores como en dibujos tropicales. Eso nos abre el mercado y nos da a conocer a los posibles empresarios que puedan verlos. Me enteré de la existencia del concurso cuando estaba realizando un curso en Aitex. El año pasado me presenté al primer concurso de diseño textil de la cátedra de Aitex junto con la Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Alcoy, donde pude obtener un segundo premio en la categoría. Un diseño juvenil, fresco, con colores vivos, alegres, muy empastado. Mi proyecto estaba inspirado en el sistema braille. El tejido permite a la persona invidente poder leer el diseño. Me ha dado la posibilidad de meterme en el mundo laboral del diseño textil. Y gracias a eso he podido volver a incorporarme al mundo laboral. Atrévete y participa. Atrévete y participa. Atrévete y participa. Atrévete y participa. Atrévete. 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 CC por Antarctica Films Argentina